Que se han pegado un palizón teólogo en la noche. Era un palizón, 11 horas, 11 horas, no tomas la cosa. Tenía bajado la cosa con el grande negro. Y lo conseguí. Se ha conseguido, ¿no? Sí. ¿Contento? Un poco el centro. ¿Y ahora qué toca? No, no puedo descansar. Descansar y no hacer sencillas. Bueno, Puddy, acelerar a los conocentes. Acelorar a los conocentes, ¿eh? Por los autores, subético de autor, que está por ahí viendo fanáticos, los totales. La FACA ha formado parte de un equipo que también hizo historia. Hizo historia en los 101. Con un segundo puesto meditorio, el equipo de Subbeticador. No recuerdo quiénes lo componían. Serán Rafa, Diego, yo. Yo venía con él. ¿Tú has venido con él? No, él. El año que pasaba. El año pasado, por equipo. ¿Y qué va a venir ahí? Venía Pepillo de Leti. Venía mi hermano Jesús. Y Papillo de Diego. No hay nada. Este año está el ciclista. El ciclista, mira, te he visto ahí. Es una buena, chicos. Es una buena, los subedios. Mira, 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 mira. Segunda, 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 segunda clasificada. En línea de meta, Raquelita Padilla. Qué carrerón. Carrerón de Raquel Padilla también. Qué bien, qué bien emocionada, contenta, feliz, sonriente, con la sonrisa puesta. Disfrútalo. A la que Villar le impone su medalla, haciendo un ERA, viento para que aviento para que Raquel. Cuéntanos, qué tal ha ido. Fenomenal, es la primera vez, súper emocionante. La parte del equipo. No tengo palabras. ¿De dónde vienes? Desde la Vázquez. ¿Y qué te esperabas eso así? No, no, no. Ha sido mágico, ¿no? Es impresionante. Señoras, señores, aquí tienen a la segunda, Femia, segundo clasificada de ser bastante para el mundo, Raquel Padilla. Fuerte aplauso. El hora, bueno, que charra de cara. Oye, 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 espérate, espérate, espérate. Vente por aquí. Mira. Vente. Venido, venido, vente por aquí, vente por aquí, campeona, que quiero hablar contigo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contenta? Súper contenta. ¿Cómo ha ido la carrera? Cuéntame algo de la carrera. La carrera, pues, dura. ¿La has hecho sola? No, con mi novio. Con tu novio, Marlito Nacho. Aquí está. ¿Cómo ha ido la carrera? Muy dura, durísima. Pero estamos esperando ahí de todo el rato. Y, bueno, ahora es momento que quería esperar esta canción. Espérate, espérate. Oye, escuchadmelo, que estáis aplaudiendo. Un segundito, que aquí va a pasar algo guay. Dale. Cariño. Aquí la meta después de 100 kilómetros, aguantándame. Toma, por favor. Adelante. ¿Qué le vas a decir? Toma. Cuidado, cuidado. Si me aguantan toda la vida, yo te aguantaré lo que tú quieras. Díselo, díselo. ¿Quieres pasarte conmigo? ¿Quieres pasarte conmigo? Por supuesto. Toma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una petición de matrimonio. Río, te bienvenido. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese anillo que se note ahí. A ver, a ver, a ver. Entra, entra. Señoras, señores, los 101 kilómetros, y solo los 101 kilómetros, tienen estas pequeñas, grandes cosas. ¡Griten conmigo! ¡Viva el honorio! ¡Larga vida! Enhorabuena, felicidades, chicos. Muchísimas gracias a todos por todo, por todo. La carrera ha hecho vida, sin duda. ¡Frey! ¿Y ahora empiezo otra carrera nueva? ¿Tu nombre? ¡Ratka! ¿Contenta? ¡La eslovaca! ¡La eslovaca! La eslovaca, la eslovaca. Que disfrutéis de este momento. Muchas gracias. Y que seáis tan felices como ahora, que se son realizadores para siempre. Muchas gracias. Enhorabuena. Vale, que se me ha salido de la cadena y creí que no llegábamos. ¡Felicidades! Muchas gracias. Enhorabuena. ¡Dale ahí! ¡Segundo equipo! ¡Segundo equipo! ¡Segundo equipo! ¡Enganchamos la grabación! ¡Para estar con ellos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y tercera fémina! ¡Tercera fémina! ¡Tercera! ¡Tercera! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Monse! ¡Monse, contenta! ¡Oh, eh! ¡Contentísima! ¡Muy dura el baño! ¡Durísima! ¡Pero un tercer puesto que estaba Gloria! ¡Oh, eh! ¡Tomo las torretas que me voy a tomar ahora! ¡Claro que sí! ¡Te las has merecido! ¡Gracias! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Pasa Monse! ¡Segundo equipo clasificado! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El tercer tercio, si no me equivoco! ¡Tercero tercio! ¡Tercero tercio, sí! ¡Contentos! ¡Sí! ¡Para ser el segundo este como si fuera un primer! ¡No estoy en el año 60 desde el kilómetro 62! ¡Pero aquí hemos estado con el tercer que hemos estado luchando con el cuarto tercio! ¡Eres la pena real, ¿no? ¡Eres la pena real! ¡Eres la pena real! ¡Eres la pena real, chicos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a esta gente! ¡Salió con la carabuja! ¡Salió! ¡Mucho decir yo que es que se va! ¡Ahí está el tío! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Se me ha quedado un poquito! ¡Se me ha quedado un poquito! ¡Se me ha tirado un poquito! ¡Se me ha tirado un poquito! ¡Enhorabuena mientras tanto el tercer tercio! ¡Que entra! ¡Entra su equipo! ¡Felicidades! ¡Eso es! ¡Va a haber foto ese equipo! ¡Que ha luchado hasta el final! ¡Con todos! ¡Primero a ellos! ¡Primero a ellos! ¡Solo a ellos! ¡Enhorabuena! ¡Carrerón que te ha salido, eh! ¡Bueno, bueno! ¡Tú no he disfrutado mucho! ¿Qué tiene el 201? ¡Oh! ¡Impertenante! ¡Impertenante! ¡Pues a disfrutar ahora el descanso! ¡Gracias! ¡Enhorabuena a los 1.000 voladores de Benalauría! ¡Y a Monse, tercera clasificada! ¡Qué bien! ¡Qué alegría se ha llevado Monse! ¿De dónde vienes, Monse? ¡De Madrid! ¡De Madrid! ¡¿Ha merecido la pena?! ¡Siempre merece la pena venida esta carrera! ¡Ahí está! ¡La carrera! ¡Ahí está! ¡Del año pasado! ¡Pues Monse, muchísimas felicidades! ¡Eres tercera absoluta! ¡Y nada! ¡A disfrutar! ¡A favorear esto! ¡Una fotito con el chito! ¡Claro que sí! ¡Una foto con el chito! ¡Me cachis en la mar! ¡Con lo feo que es el tío! ¡Eres una buena Monse! ¡Felicidades! ¡Tercera clasificada! ¡Aplausos! ¡Aplausos!